Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Four! 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 ¡I got you! ¡I got you! ¡Four! ¡F três! ¡P parasitas un equipo! ¡Sí, ¡ajunosos! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Napé, no, no! ¡Gaté en el bálti! ¡Napé, no! ¡Supén! 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 ¡No! ¡Parellana! ¡Y, no! ¡egeré, no! ¡Crío! ¡ROMBÁ! Yo Yo I Yo 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira la fuerza! ¿Qué es la fuerza? ¡Mira la fuerza! ¡Mira la fuerza! El No ¡Mira la fuerza! ¡Mira la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!